El director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, Jailer Pérez, extiende la invitación a dos eventos deportivos programados para hoy viernes y mañana sábado en la ciudad. Estas actividades están dentro del programa de hábito y estilo de vida saludable. El programa tiene componentes de ciclo paseo, senderismo y vías activas y saludables. El día de hoy vamos a estar realizando en compañía con la Policía Nacional y por eso vamos a salir de allí del comando de la Policía ubicada en el 12 de octubre a las 6 de la tarde, la rodada. ¿Cuál va a ser el recorrido? El recorrido comprende saliendo del comando de la Policía hasta la Glorieta Hernando Santana, posterior vamos al empalme bajando por la 21 con la carrera cuarta, la carrera cuarta subimos hasta la carrera 12 y la calle 12, empalmamos con la carrera novena hasta llegar a la Glorieta Pedazos Acordeón, posterior llegamos a la Glorieta Pelonera Mayor, hacemos el retorno, volvemos a la avenida Los Cortijos, Simón Bolívar, hasta llegar al Colegio Ispecán. En el Colegio Ispecán tomamos la calle 12 y terminamos en el Parque del Viajero. Es una rodada en la cual invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañen en familia, haciendo el recorderis que la invitación es para niños mayores de 12 años que lleven su bicicleta en buen estado, que no vaya a tener ningún percance mecánico en el recorrido, igualmente usar el casco de protección. A los amigos y clubes que nos acompañaron en el primer ciclopaseo, igualmente está la invitación para ellos y todos los amantes de la bicicleta, hoy, viernes, hacer este recorrido. Permítame extender la invitación a toda la ciudadanía, mañana, sábado, al senderismo. El senderismo es una actividad de caminata que vamos a realizar desde el Puente Hurtado, allí hacemos un precalentamiento con el equipo de hábitos y posterior vamos hacia el Cerro Santo Esiomo. También contamos con el apoyo de la policía, los organismos de secorro para cualquier percance, pero sabemos que la caminata también la podemos hacer en familia, a manera de integración, aprovechando el paisaje natural y lo hermoso que nos brinda el Cerro Santo Esiomo. Siempre se ha hecho el recorrido entre el ascenso y el descenso, aproximadamente entre hora y 45 minutos a dos horas. La pregunta que usted me hace con relación a los Juegos Bolivarianos, el día miércoles realizamos un comité donde participó el ministro del Deporte, el presidente del Comité Olímpico, la directora de los Juegos, el señor alcalde, el señor gobernador encargado, y es un parte de tranquilidad que le da todo el comité a la ciudadanía. Los escenarios van a estar para los Juegos, Valledupar es la sede de los Juegos Bolivarianos, vamos a tener los Juegos Bolivarianos en Valledupar como sede única de los Juegos, del 24 de junio al 5 de julio. Las otras ciudades o municipios donde va a haber competencia son sub-sede, pero recordemos que la sede de los Juegos Bolivarianos es Valledupar 2022. En este sentido darle un parte de tranquilidad a los vallenatos que aún piensan que está en riesgo la realización de estos juegos. Agradecerle a ustedes por ayudarnos a multiplicar esta información. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar. Están las matrículas abiertas para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri. Víjese cuando se va al Internet. El Dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calcio. Me están pegando calcio, mi novia. Por eso no me querías, aquí va. ¡Anda! Ahí tú viste. ¡Arro! El Dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando calcio. Me están pegando calcio, mi novia. Por eso no me querías, aquí va. ¡Anda! Ahí tú viste. ¡Arro!